hola gente de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este caña p 380 muy lindo mod con el cartel led del canal enganchado a esta batea random con ópticas nuevas en la descripción del vídeo van a tener el link de descarga de la batea del camión para que puedan descargarlo nos encontramos en la minera de alma fuerte seguimos trabajando para la minera y vamos con destino a la ciudad de santiago del estero a la empresa enlace villanita vamos aventando la cabina arrancando el camión vendemos luces ponemos música vamos saliendo y bueno y Son las 5 de la mañana Así que hemos madrugado para viajar Bien temprano Se acuerdan chicos Si les gustan los videos No olviden de suscribirse Darle like y activar la campanita Y también les quiero agradecer Por el apoyo que me están dando ¡Suscríbete al canal! Tomamos el retorno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empieza a amanecer en el mapa Sable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un viaje medio largo Son bastantes kilómetros Así que nos vamos a concentrar en la ruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Muy lindo amanecer ¡Gracias! 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 Por cierto me olvide de decirles que vamos cargado con arena 30 toneladas Así que... Vamos bastante pesado ¡Gracias! 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 Córdoba, Carlos Paz, Jesús María Tenemos que pasar por la ciudad de Córdoba No sé si por la ciudad o por las afueras También tenemos que después pasar por Jesús María ¡Gracias! 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 Alcanzamos, va a pasar Vamos a andar con precaución Vamos a darme un tiempo let's ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy linda música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a avanzar. Estamos pasando por la ciudad de Córdoba. La ciudad del Ferné con Coca. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. De combustible andamos bien. Así que no necesitamos parar en la YPF. Vamos a avanzar. Seguimos viaje. Vamos a avanzar. 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 Cosas que pasan. Por no mirar el GPS Por no mirar el GPS Vamos a mirar por donde nos van a mandar el GPS Vamos a mirar 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 el GPS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, vamos bien. Ahora sí. No viene nadie. Seguimos, viaje. Gracias. 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 Emóforo. Gracias. 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 Seguimos. Ruta. La próxima ciudad pasada creo que es Loreto. Queda así después Santiago el entero. Un colectivo de Vía Bariloche. Un colectivo de Vía Bariloche. Un colectivo de Vía Bariloche. Si te entiendan que estamos con ahora pasamos el control policial. Muy lindos paisajes, muy linda ruta No, 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 no Un viaje muy largo No sé cuánto tiempo quedará Pero en fin Seguimos viaje No se, hay muchos camiones en la ruta No están transitadas Para que sea el horario Muchos colectivos Eso sí No se, hay muchos camiones en la ruta ¡Gracias! 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 No hay más pero en verde así que vamos a pasar. Ya continúa la ruta. Santa María Después Santiago del Pelo Animales sueltos en una ruta Qué peligro Así que vamos a estar atentos Quinta Vamos que va con el cañón 90 kilómetros por hora Vamos sin nada Muchos colectivos Vamos a estar atentos Estamos llegando a Santiago del Estero A nuestro destino Vamos a buscar la empresa La Sevillanita Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.